Bendiciones, hermanos, bienvenidas a Un Momento con Dios. Nos corresponde ya el capítulo 3 del segundo libro de Crónicas, y dice así. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebusé. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El córtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro que era de parvaín. Así cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas, con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Por dentro del lugar santísimo hizo los dos querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a mano derecha y la otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boaz. Bien, empezó Salomón la construcción majestuosa del templo, y vemos nosotros que, como nos dice aquí, David le había dicho que en el monte Moria iba a hacer el templo, y eso fue lo que él hizo, ahí fue donde lo hizo, lo edificó, y realmente era una obra majestuosa y de gran belleza. Estaba todo recubierto de oro, con piedras preciosas, con telas finísimas, porque era la casa de Dios, porque era el templo de Dios. Ahora, traslademos nosotros esto a nuestro hoy. El templo, ya no es un edificio, el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo, somos nosotros. No tenemos que pensar en un edificio, que tenemos que ponerlo con oro y con piedras preciosas, ya no hace falta. Nosotros, ¿cuáles son las piedras preciosas que nos van a adornar? ¿Cuál es el oro que nos va a hacer relucientes? Las piedras preciosas son las buenas obras, que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Porque las obras buenas que nosotros hagamos, son el accionar de nuestra fe. No son definitivamente para alcanzar salvación, pero sí porque ya la tenemos. Y en agradecimiento, debemos mantener reluciente nuestro templo. Reluciente así como reluce el oro. Reluciente para poder reflejar la luz de Dios, para que en nosotros lo puedan ver a Él. Cuidemos nuestro templo. Cuidemos el templo que es nuestro cuerpo. Que brille. Que brille para la honra y la gloria de Dios. Que de verdad cuando la gente vea nuestro actuar, nuestro vivir, nuestra vida, pueda decir, yo quiero eso que Él tiene. Vemos amor, vemos gracia, vemos misericordia en su vida, vemos firmeza, vemos lealtad, vemos los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no que vengan y digan, ah, si él es cristiano, yo no quiero ser así. Cuidemos el templo. Que se vea en nuestra vida de quién dependemos, a quién servimos, quién es nuestro Dios. Así que vamos a ir a platicar con el Señor y vamos a pedirle que limpie nuestro templo. Recuerdo un canto precioso que cantaba cuando era niña, que dice, tenme brillando, Señor, tenme brillando por Ti, oro y limpio seré si Tú brillas en mí. Que esa sea nuestra oración, que ese sea nuestro clamor el día de hoy. Brillar para Él, brillar para Él, para dar un testimonio agradable y perfecto, para que todos sepan y conozcan quién es nuestro Dios y que comprendan que es el único Dios verdadero. llenémonos de Él y reluzcamos como el oro y que las piedras preciosas que son nuestras buenas obras también hablen bien de nuestra vida para honra y gloria de Dios. Así que vamos, platiquemos esto con el Señor, dejémonos limpiar hasta que quedemos relucientes, aunque duela. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, pidamos perdón si tenemos que pedir. Pidamos perdón. Y hagamos lo que Dios espera que hagamos. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, tengamos un precioso momento con Dios. Que el Señor lo bendiga.